Como en los viejos, como en los viejos tiempos, mami, tejiendo. Marivenia, te mandaron los votos, están llevando al aeropuerto de Vistasto y Diana ahí, Humberto. A tu amor. Humberto, son especiales. Sí, un genio de jodí, pero... ¡Ah, carajole! ¿Qué pasó? Está fenomenando el video. Ya me olvidó tejer esto, pero ya estoy haciendo la cadeneta. Es por lo que estoy tan... Muy ancha. A ver. ¡Ah, sí sabe cómo es! Claro que yo sé. No se le olvidan las cosas cuando ya deja de hacerlas. Bueno, ahí va, paso a paso, pasito a pasito haciendo una bufanda a mi mamá, para que se entretenga. ¡Eso! 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 Bueno, pues...